Tú te puedes poner en la posición de 12, te puedes poner en la posición de 11, te puedes poner en la posición de 10. Hola, soy el Dr. Leo. En este video te voy a enseñar cómo utilizar la pieza de alta y sobre cómo hacerle pues para tener acceso a cualquier parte de la cavidad, no importa si estés trabajando en un diente anterior, posterior, superior, inferior, etc. Te voy a dar los tips, trucos y consejos que a mí me hubieran gustado, que me hubieran dicho cuando yo empecé pues a utilizar este tipo de aparato dental. Seguramente te ha pasado que algunas veces estás trabajando y ni siquiera sabes dónde ponerte tú, cómo posicionar al paciente, si a lo mejor ponerte de un lado o ponerte de otro lado o a lo mejor reclinar al paciente para enfrente o para atrás. Entonces me tomó muchos años la experiencia pues de prueba y error y también de estar observando gente que sabe, entonces te voy a compartir absolutamente todo lo que sé. Te sugiero que te suscribas a este canal porque pues ya sabes que aquí vemos odontología de una manera pues bien hecha, bonita y con videos bien producidos. Entonces suscríbete. La pieza de alta pues es algo que siempre vamos a utilizar en la odontología. Cada vez que vayamos a tapar una muela o vayamos a hacer una preparación para una restauración o que vayamos a hacer una restauración directa como una corona, overlay, la vamos a utilizar y es bien importante que sepamos cómo utilizarla porque hay distintas maneras en la que la utilizamos y aparte el posicionamiento que tenemos cuando estamos trabajando con el paciente va a ser distinto dependiendo de las zonas donde estemos trabajando. Como por ejemplo aquí tenemos este simulador, les voy a enseñar más o menos cuál es mi protocolo que yo tengo y cómo es que yo le hago pues para trabajar con los pacientes dependiendo de en qué parte estemos trabajando de la boca. Entonces para cuestiones de este video únicamente voy a poner una fresa, no representa ninguna preparación en específico. Usualmente cuando estoy trabajando en la arcada superior siempre me gusta trabajar de esta manera y cuando estoy trabajando en los molares y premolares siempre estoy utilizando visión indirecta. Entonces yo vengo aquí usualmente, el paciente está de esta manera mirando para el frente derecho y yo vengo de aquí por atrás y siempre hago mi visión indirecta. Es bien importante que veamos que cómo estoy agarrando la pieza porque nosotros, esto se llama el agarre de lápiz entonces esto no funciona en la odontología, bueno la gran mayoría agarramos el lápiz así y esto no funciona en la odontología, lo que funciona es cuando hacemos el agarre modificador del lápiz. Entonces tenemos estos tres dedos que nos están dando pues los movimientos adecuados de la pieza de alta y estos dos dedos son bien importantes porque vamos a tener un fulcro y vamos a poder apoyarlos. Entonces es bien importante que pongamos el fulcro en tejido duro o más bien en el diente porque no se vale que estemos haciendo esto o que estemos haciendo esto cuando estamos trabajando los inferiores. Entonces siempre hay que tratar de poner el fulcro en los tejidos, pues en los dientes adyacentes. Entonces como por ejemplo suponiendo que voy a trabajar aquí, que estoy haciendo una amalgama, vean cómo estoy de repente con este diente, lo estoy agarrando como fulcro y estoy haciendo de alguna manera pues retracción y al mismo tiempo estoy trabajando con la visión indirecta. Entonces cuando estoy haciendo visión indirecta puedo trabajar de esta manera y cuando estoy aquí enfrente se vale a veces que utilicemos la pieza como por ejemplo cuando estoy preparando aquí, a mí me gusta siempre hacer odontología a cuatro manos. Entonces eso quiere decir que cuando empiezo a trabajar, suponiendo que voy a tener que desgastar aquí, estoy trabajando, entonces vean cómo este dedo está utilizando todo el fulcro y de la misma manera tengo mi fulcro en esta mano y estas son mis dos manos las que están teniendo absolutamente todo el control de lo que está pasando aquí enfrente y así mis preparaciones son más precisas y de repente siguen una línea como más a lo que la preparación me está exigiendo. Adicionalmente cuando estoy aquí pues si se fijan mi fulcro me está sirviendo para la visión indirecta. Lo mejor que podemos hacer porque estoy completamente derecho y el paciente está acostado, estoy en la posición de 12, entonces estoy utilizando mi visión indirecta y aquí es bien importante que cuando estoy trabajando en la cara lingual los movimientos de la derecha van a corresponder a la derecha. Iván si quieres acércate un poquito. Por cierto no sé si estás notando, la pieza que estoy utilizando ahorita en el video es esta la cual es eléctrica, entonces hazme saber en los comentarios si alguna vez has utilizado una pieza de alta eléctrica y de no ser así hazme saber si te gustaría que hiciera un video explicando sobre las ventajas de una pieza eléctrica. Gracias. Entonces aquí podemos apreciar de que cuando estoy moviendo mi pieza de alta a la derecha pues está moviendo y mi pieza de alta a la izquierda pues está moviendo entonces todo corresponde exactamente porque a veces cuando estamos trabajando en un posterior los movimientos no necesariamente corresponden a lo que nosotros pensamos porque la imagen está reflejada en el espejo. Cuando estoy trabajando de este lado pues hacemos lo mismo recuerda que puedes poner al paciente en distintas posiciones esto es algo bien importante el paciente puede estar volteando a la derecha puede estar volteando para el centro puede estar volteando a la izquierda el paciente lo puedes reclinar para enfrente le puedes pedir al paciente que la quijada o la cara la ponga para abajo le puedes pedir al paciente que lo ponga para arriba tú te puedes poner en la posición de 12, te puedes poner en la posición de 11 te puedes poner en la posición de 10, te puedes poner en la posición de 8 y como por ejemplo para trabajar en un molar inferior a mí siempre me gusta venir de aquí y fíjate mi fulcro está de vuelta aquí y así es como tengo visión directa entonces en los posteriores, superiores siempre hay que utilizar la visión indirecta y es por eso que la magnificación funciona adecuadamente ahorita cuando estaba trabajando sin magnificación no podía ver adecuadamente y es por eso que aquí es cuando utilizo mis lupas cuando estamos trabajando en los inferiores pues puedo trabajar perfectamente con mi visión directa y mi fulcro de esta manera entonces al mismo tiempo puedo estar trabajando aquí de visión directa le puedo pedir a mi paciente que se voltee un poquito para acá tengo visión directa de todo lo que está pasando aquí dentro de la boca entonces también cuando estoy trabajando de esta manera puedo tener acceso muy fácil a las caras vestibulares de los molares y también puedo venir por atrás y puedo tener visión directa como por ejemplo cuando esté trabajando en la cara lingual de los molares y también aquí puedo tener mi visión directa entonces básicamente lo que quiero que aprendas de todo este video es que el agarre de la pieza de alta es de esta manera y siempre tienes que dejar estos los dientes como fulcro y el fulcro tiene que ir en los dientes adyacentes entonces recuerda que tienes un sinfín de posibilidades el paciente puede estar acostado, puede ser un poquito más reclinado así, así, así y la cara la puede aventar para atrás, la puede aventar para adelante el paciente puede voltear todo para la derecha el paciente puede voltear todo para la izquierda entonces tienes un sinfín de posibilidades con magnificación, con visión indirecta con los distintos tipos de posicionamiento del paciente con los distintos tipos de cabeza puedes literal hacer toda la ontología utilizando visión directa e indirecta entonces bajo un poco de circunstancias o casi bajo ninguna circunstancia vas a estar preparando sin ver lo que está pasando y pues espero que este video te haya servido para darte alguna idea mejor sobre cómo utilizar la pieza de alta y cómo hacer tus preparaciones en los dientes independientemente de cuál es el diente cuál es el material que estás utilizando y en qué posición o en qué parte de la boca se encuentra ese diente que estás trabajando nos vemos en el próximo video ¡Gracias!